¡Estoy cansado de abuso! ¡Sí venís tú, me lo pides de eso! ¡Comen lo que ha dicho chico! ¡Infrase estable! ¡Cabón! ¡Poné en los huevos y venís! ¡Cabón! ¡Qué pierdo! ¿Qué me estás haciendo, chico? ¡Tranquilo, profe! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, profe! ¡Ya lo tenemos, profe! ¡Ya lo tenemos! ¡Ganá, profe! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, profe! ¡Equipón, chico! ¡La puta que te parió!